Y recuerdo que la frazada cruesa que tenía me gustaba jugar con ellos. Y lo que hacía con las frazadas, los frazadas tigre, pues habían estas frazadas que son tipo de la sierra que pesan no sé, 200 kilos creo y no abrigan nada, la típica. Entonces me gustaba jugar con las frasadas y hacer montañas, ¿no? Hacer montañas. Y en esas montañas me gustaba jugar con mis carritos, en esas montañas. Esta imagen es una de las imágenes que están en el álbum familiar. Y curiosamente, a pesar de que este accidente ocurrió en un carro, ¿no? Y estoy en un carro. Me gusta mucho porque tiene todos estos símbolos, ¿no? El carrito, ¿no? El accidente, pero el carro que también nos traslada. Mi papá tenía un camión grande, un Dodge 300, y fue con ese carro con el que nosotros llegamos a Lima a agradecer nuestra vida. Y en esta nueva vida me gustaba a mí hacer montañas y jugar con los carritos. Después de vivir un tiempo en esta casa, que no era nuestra, sino era de una tía, nos mudamos más allá de San Juan de Lloigancho a un pequeño barrio que se llama Mangomar. Es un barrio con... Era una urbanización para empleados públicos, enfermeras, policías, ¿no? Y un poco para quienes llegaran de todas partes del Perú, que era lo que en ese momento ocurría, ¿no? Mangomar, que si ustedes han oído hablar de este lugar, tiene varias huacas, estas huacas prehispánicas. Y uno de los primeros días, allí, mis hermanas, mi padre y yo salimos a recorrer el lugar. Las calles, ¿no? Mangomar, que está rodeada de cerros. Fuimos a las huacas. Yo tenía en esa época unos 4 o 5 huacas. Y las huacas eran como unos palacios, así como de atletidos, ¿no? Tenían todavía un poco, guardaba un poco la forma original. Pero había, me acuerdo, cráteres. Bueno, no eran fenómenos espaciales, no eran meteoritos que caían allí, sino era producto del huaqueo. Y, bueno, en esa aventura encontré un pequeño hilo de color. Y para mí ese hilo de color, una especie de pasador, ¿no? Para mí era como una conexión con el pasado hilo. Yo creía que había encontrado un tesoro y lo guardé. Llegué a mi casa y guardé ese pequeño hilo. Y, bueno, ya con el tiempo, el hilo, me di cuenta de que en verdad era un pasador y boté ese tesoro. En esa época, bueno, he tenido una formación religiosa muy fuerte, ¿no? Mi padre me reveló una libra. Más adelante yo fui a un colegio religioso. Pero leía mucho en esa época, cuando recién atendía a leer, leía o intentaba leer el Antiguo Testamento. Y me fascinaba esas historias, ¿no? Que empiezan con el éxodo de este pueblo, ¿no? De Moisés, pasando por una serie de aventuras buscando la tierra prometida, ¿no? Y en esa época no entendía, no sabía de migración, de estos conceptos, ¿no? Pero ahora, claro, ahora, regresando hacia el pasado, estaba fascinado por esa historia de estos migranos, ¿no? Moviéndose en medio del desierto. Y era un poco lo que creo que también ocurría con mi familia, ¿no? Nos movíamos por estas guagas, ¿no? Buscando, tratando de averiguar qué cosa iba a ser de nosotros en este nuevo lugar llamado Lima. Recuerdo también que me encantaba mucho jugar en las calles del barrio. Eso era lo que empecé a tener en ese lugar, era a mí. Tenía a mis amigos que veían al frente a Rocky, Manuel, y cada uno, bueno, carro, cada uno con sus respectivos apodos que no voy a reproducir acá. Para bienestar de estos amigos. Pero nos gustaba jugar al fútbol. Y era un barrio muy pobre, como les dije, la gente venía de todos lados, del Perú, de Cajamarca, de Junín, de Cuno, ¿no? Éramos como pequeñas partículas de espacios que de pronto llegaban allí. Y éramos pobres, pero había algo maravilloso, ¿no? Éramos dueños de la calle. Éramos dueños de la calle en un sentido literal, porque poníamos piedras en las calles, jugábamos al fútbol y por ahí nos pasaban los cargos. Luego les voy a mostrar más adelante el barrio. Pero entonces teníamos esa, había esta paradoja, ¿no? La pobreza material dentro de las casas, pero a la vez esta riqueza que es ser propietario de la calle, ¿no? Ser propietario de la calle, si ustedes piensan en la lima de ahora, en esta lima más moderna, llena de cargos, es como extraño, ¿no? Yo los invito a ustedes, tomando las medidas de precaución debidas, que traten de poner piedras, por ejemplo, en una calle de San Isidro, Miraflores, y traten de jugar al fútbol allí. En Mangomarca, donde nosotros vivíamos, era posible. Entonces jugábamos al fútbol y, ¿no? Yo era más chiquito, me acuerdo, uno de los más pequeños allí, ¿no? Habían dos chicos más grandes, que habían llegado antes. Entonces, en este barrio, un día, uno de los primeros días, me pasan la pelota, había una portería imaginaria que era la casa de una vecina que iba a trabajar. Entonces jugábamos ahí, el portón era el arco, y de pronto yo pateo fuerte y la pelota se va al techo de la casa. Y alguien grita, oye, estás pateando como serrano. No me dijo, oye, tú eres un serrano. Me dijo, estás pateando como serrano. Y entonces, me puse a pensar, si los serranos patean así, fuera del arco, quiere decir que los que no son serranos, la colocan bien. Un poco como Bobbá, con estos jugadores que vamos a iniciar. Entonces lo que entendí es que había una posición entre serrano y costeño, serrano y jumeño. Había algo, algo que finalmente era, daba a entender que serrano era malo. Serrano era el que no sabía patear, que pateaba fuerte, que no tenía técnica. Pero la pregunta era más grande. ¿Qué malo tenía ser serrano? Ya no fuera de fútbol. ¿Por qué era malo ser serrano? Voy a leer otro fragmento de este libro para recordar un poco, creo que podemos recordar esos años de colegio, los años 80, ¿no? Soy cholo, con cierta luz tiro para blanco, pero soy cholo al fin y al cabo. Nací en los Andes, viví allí hasta los dos años. Mis abuelos, mis padres, mis hermanas mayores hablaban o entendían quechua. Jamás contesto en mi escuela, pues cualquiera que viniera de los Andes se convertía en una víctima potencial. Los cholos randuñosos nos camuflaban, los cholos oscuros sufrían. Serrano de mierda, les decían. Alpaca conchetumade, bañate, indio a testoso, hueles a queso, come queso, vicuña, vicuñita, me da pena tu vida, serrano. Eso no se quita con nada. Yo tengo malas notas, pero puedo estudiar. Tú eres un serrano. Serrano, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a cambiar eso, ah? Juegón, añañao. ¿Qué? Te pones a llorar como maliquita. O sea, quieres serrano, serrano, encima cabra. Puta, yo que tú me suicides. Eso era lo que sabrán en los colegios, en esa época, ¿no? Y en esa calle, jugando al fútbol, esa palabra salió en un contexto no tan violento, pero eso era, ¿no? Eso era ser migrante en esa época. Ahora, tratemos de concentrarnos un momento en la palabra migrar. Migración. El diccionario dice que migrar es trasladarse del lugar donde vives a otro lugar. Entonces, migrar es viajar. Migrar es, si pensamos ya en el globo terráceo, los países, migrar es cruzar fronteras, ¿no? Te mueves de un país a otro, del norte al sur, del sur al norte, del este al oeste, y se versan. Pero también hay otras fronteras invisibles que uno cruza cuando migra. Esas son fronteras que se definen con palabras fuertes, ¿no? Racismo, xenofobia, intolerancia, ¿no? Entonces, a veces cuando las personas migramos, cruzamos esas fronteras y de pronto enviamos señales a personas, a otras personas viven en el lugar que pronto nos van a señalar. Entonces, cuando migras, muchas veces te vuelves extraño, extranjero, diferente. después ya... Entonces, cuando uno migra se vuelve diferente, muy extraño. Entonces, eso le pasó, por ejemplo, a mi perro. Mi perro Piji es un perro peruano sin pelo. ¿Típico de dónde? Típico del Perú. ¿Pero de qué parte del Perú? del norte, de la selva, de la sierra, de la valleje, del desierto, ¿no? Pero Piji ahora vive ahí, medio de la nieve. Piji es totalmente extraño. Esto es Maine, es el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá, que en épocas de invierno se cubre de nieve. Entonces, Piji es extraño allá. Ese es Piji con un poblador local. Los labradores son perros típicos de esa zona porque son penudos. Cuando nieve, cuando cae nieve, Piji se esconde en la cama, empieza como a de verdad temblar, mira la ventana, pero los labradores salen a la nieve como osos y a Piji le hemos tenido que entrenar y poner ropa, botas, ¿no? Piji es el único, hasta donde tengo noticia, es el único perro de esta raza en Maine, en ese lugar. Lo sé bien porque durante mucho tiempo busqué una pareja para que él pudiera tener Piji pequeñitos. La gente se enamora de él y me pedían yo quiero tener a Piji dos, yo a Piji tres. Bueno, no fue posible. Ahora, Piji nunca se ha quejado a racismo, menos mal. Piji todo el mundo lo quiere, lo adora, como les dije. El problema ocurre con los seres humanos. A diferencia de los perros, los seres humanos somos buenos lectores de la diferencia. entonces nos leemos la piel, el cabello, el acento, el acento de voz. Somos muy territoriales, pero no como los perros también son territoriales y gruñes. Los otros seres humanos somos territoriales en un sentido político. entonces ahí ya empiezan como la policía, el ejército, toda esta intolerancia un poco complicada, compleja. Y claro, los seres humanos podemos ejercer el racismo, la xenofobia, esto por ejemplo. Los heladeros tratan de votar a Venezuela que venden marxianos. Esto es algo que hacemos los humanos. Y no solamente lo que hacen los heladeros, sino también podemos pensar en lo que hacen las instituciones, medios de comunicación, instituciones. Ahora vamos a volver a Mancomarca, a mi barrio, a ese barrio donde yo jugaba pelota a veces 12 horas al día. Mis hermanas me buscaban así preocupadas, pensando que me había pasado algo y me encontraba siempre con una pelota y con mis amigos. Entonces en Mancomarca donde los chicos se gritaban estas palabras cerrando, empacan, empú, y tal, una medida de protección era ocultar de dónde había venido. O sea, si los cerranos eran víctimas de bullying, si podías mejor no decías de dónde había venido. Yo por ejemplo nunca mostré estas fotos, estas fotos no estaban exhibidas en la sala de mi casa, no sé, mi bisabuela, Braulio, en el distrito de ellos tenían una hacienda que se llamaba Japacmarca, decían que ella era torera, torera, una serie de cosas que contaban sobre mi bisabuela, pero estas historias yo no las podía compartir. El origen, como habíamos visto, es un tabú muchas veces. Entonces, esto era lo que le pasaba, por ejemplo, a un compañero de colegio, el colegio, Cochachi era cholo hasta la punta del cabello, lo tenía grueso como un iriso, su español andino estaba marcado por herres notorias como montañas, y acaso porque el quechua había sido su primer idioma, confundía la E con la I. Lo olvidé se convertía, por ejemplo, en lo olvidí. Cochachi era tímido y nervioso, y estoy seguro de que todo lo que deseaba en la vida era pasar inadvertido. Los apodos devolvieron cero, pachamanca, le decíamos en referencia a ese plato andino que se cocinaba a Jotiel, Torreja, Cachanga, Añañaba. Cochachi no sabía defenderse, cargaba su mochila a todos lados para evitar que los demás la destruyeran. Una vez la dejó en el salón y alguien la arrojó por la ventana a la azotea de una casa. Si traían un sándwich, los malhechores encontraban la manera de sazonarlo con goma. Él era un mártir en el sentido cristiano. Existía como honor todas las dejaciones. Pachamanca de mierda, serrano huevón, temparacao y cabecetuna. Y Cochachi venía. Varias veces lo vi llorar, la cabeza gacha, caminaba deprisa raspando las paredes. Era difícil advertir lo que expresaba su mirada. No recuerdo si él llegó a graduarse en mi promoción o si se marchó a otra escuela para terminar la secundaria. Lo encontré de casualidad muchos años después en la época de la universidad. Cochachi estaba sentado en una sala de la Biblioteca Nacional. No había cambiado mucho. Su cabello era el mismo pajar rebelde. Me acerqué para saludarlo. Cochachi copiaba frases desde un diccionario etimológico hacia un cuaderno rayado y forrado con plaza. Manejaba con destreza maniática cuatro colores de tapiceros azul para los textos rojo para los signos de puntuación negro para los títulos verde para resaltar las palabras importantes. Tuve un repentino flashback las carpetas del colegio los tapiceros de colores que algunos chicos se empeñaban en usar y que otros nos empeñábamos en lanzar a través de las ventanas. Cochachi se insurró parándome al costado. Cochachi continuó escribiendo Cochachi a ti compadre no mostraba intenciones de dejar sus libros. Cochachi ¿te acuerdas de mí? Insistí tocándole el hombro. Entonces él levantó la cabeza sus ojos se rían de rencor era la mirada de alguien que odia sin miedo a ocultarlo. Lárgate de aquí exclamó cerró su cuaderno y empuñó el lapicero rojo como a un cuchillo Lárgate inglese. El silencio de la sala era denso como el de una misa. Cada quien parecía concentrado en sus problemas. Obedecí y en la calle me detuve a tomar agua en una tienda y recordé los años de colegio ese infierno al que el cholo Cochachi había sobrevivido. ¿Qué pasó en Mangomar? Los años bueno yo fui creciendo años pasaron pasó un gobierno ya la energía pasamos a Fujimori unos 10 años el gobierno no pasaba tan rápido no era un gobierno normal en Mangomarca empezó a crecer mucha más gente vino los cerros que rodeaban la organización empezaron a poblarse de casitas a los padres me acuerdo mi familia en la casa de otros amigos nos decían chicos ustedes tienen que estudiar para progresar a mí nos decían chicos ustedes tienen que estudiar para irse de acá ¿por qué era importante irse? solamente un dato en Mangomarca no había comisarías entonces por ejemplo si me acuerdo en una época había un vecino que murió su casa para fiestas entonces ponían unos parlantes gigantescos esos cuadrofónicos con la discriminante rubia para fiestas y no podían dormir entonces tú querías llamar a la comisaría más cercana que estaba muy lejos en otra parte de San Juan de Lurigancho que es enorme llamadas que tomaban la llamada y el policía nunca venía entonces se imaginan se imaginan Miraflores por ejemplo sin comisaría ¿qué pasaría? cuando uno va por los parques de Miraflores ahí uno camina un poquito y hay un sereno por ahí otro otro uno saca a su perro hay un sereno que está como escondido detrás de un árbol y te dice hoy no lo suele entonces Mangomarca era un lugar lindo pero sin policía sin seguridad las calles se deterioraban había huecos en las pistas y ya cuando uno por ejemplo termina en el colegio y se matricula en la universidad ahí yo me di cuenta que San Marcos estaba en el del mundo me tomaba una hora y media ir a la universidad en la combi una combi que pasaba por la marra era una hora y media de ida una hora y media de regreso cuando yo estudiaba en la noche por ejemplo mi última clase era a las 10 de la noche y tenía que salir corriendo antes para poder abarrar la última la última combi para regresar entonces hay una serie de cosas no solamente la seguridad pero estos detalles que les decían a las familias que Mangomarca no era necesariamente el progreso que había demasiado por hacer y que quizás eso no se iba a hacer nunca la primera vez que intenté ir tenía 19 años y no había acabado la universidad estaba como en la mitad de carrera pero había hecho un trabajo y tenía plata y había una chica también la chica vivía vivía en Miraflores y a mí o sea mi cabeza era no, ella no va a venir acá me lo voy a invitar acá entonces agarré mis cosas y yo un cuarto creo que en Magdalena por ahí mis libros todo bonito un amigo me dio un tocadisco para la música y ahí estuve hasta que se me acabó la plata que fue un mes para ir alquiler como buen ciudadano y volvía a la casa de mi papá y mis hermanos siempre se burlaban no, ahí viene el hijo pródigo con el rabo entre las piernas sí, pues ya pero un día me gozaba este este es mi nombre Marco Avilés ¿qué pasó? no tenía mamá no tengo segundo nombre ¿dónde está el segundo nombre? ¿qué pasó? por mí lo borré siempre siempre tuve este conflicto en la cabeza yo no conozco a mi mamá ella o sea murió en ese accidente cuando yo era chiquito y básicamente quien ha estado al lado de mí ha sido mi papá mi papá me matriculaba en el colegio en fin me acompañó durante durante toda mi vida hasta que él falleció pero pero ¿por qué no? ¿por qué no soy Marco Avilés Sultado? esta es mi mi mamá la que está a la derecha y esta es mi mamá a la izquierda acá tiene ella 14 años mi papá acaba de de conocerla él tiene 31 y ya tiene dos hijos ella es la mayor perdón la menor de los hijos de mi mamá esas cosas pasaban en esa época hombres muy mayores que se casaban con con chicas hombres muy muy grandes que se casaban con chicas muy chicas ¿de dónde era mi de dónde era mi papá? mi papá era de un pueblito que se llamaba Huancarán era una especie de especie de macondo de de los de los de los de los Andes era un macondo de de los Andes y mi papá creció allí cuando pudo también se mudó porque Progreso no estaba naturalmente allí se mudó a Lima se mudó a trabajar en el Hotel Bolívar por ejemplo era Barma ganaba su dinero fue creciendo creciendo y en un momento sintió que para Progreso tenía que estudiar entonces se estudió educación luego se hizo profesor y uno de estos trabajos como él era inspector del Ministerio de Educación uno de estos trabajos llegó hasta un pueblito en las alturas de Cusco que se llamaba Acmarca donde había una hacienda y el hacendado era un tipo un poco extravagante estaba al de él estaba volviendo loco tenía cuatro hijas y mi papá conoció ahí a mi mamá que era una de las de las cuatro hijas y de esta de esta pareja vengo vengo yo se casaron se casaron en se casaron en la sierra y y luego vinieron a vinieron a Lima por su luna luna de miel y bueno de ahí volvieron volvieron a la sierra migramos a Lima entonces en 1981 hay varios acá que han estado vivos en esa época de otros que todavía todavía no pero por fortuna existen los libros fotos testimonios la pregunta que yo me hago en el contexto este de la migración de las historias familiares es que hubiera ocurrido sin ese accidente donde se cae el carro no muere mi mamá si no muere mi papá mi papá tenía familia acá en Lima todos sus hermanos estaban mi papá era el mayor todos sus hermanos menores habían llegado a Lima para estudiar en universidades que hubiera pasado si mi mamá sobrevivía todos los hermanos de mi mamá estaban en Cusco en distintos lugares en otras en otras asiencias quizá yo no hubiera venido quizá mis hermanas si no nos hubiéramos todavía quedado quedado allí y tal vez hubiéramos migrado más tarde por la violencia de Cicero Luminoso ¿no? un día un día yo hablé con una de mis tías mi tía Gloria la hermana de mi papá mi papá ya había querido esto fue hace unos cuatro años y mi tía Gloria me contó me contó una historia es la historia de mi madre antes antes de mí entonces mi padre aún no era mi padre se llamaba Isaúl tenía 31 años era soltero mi abuela sufría por ese hijo mayor el mayor de siete hermanos pues le había salido un poco loco e impulsivo ella se preguntaba ¿cuándo va a sentar cabeza este muchacho? un día mi padre le envió un telegrama para contarle que por fin se había casado unas semanas más tarde añaría viajaría con su esposa para que todos pudieran conocerlo iba a viajar a Lima el mensaje conmocionó a la familia el milagro había ocurrido pero ¿quién era él? mi padre siempre fue independiente se mudó a la ciudad apenas se hizo adulto y aprendió a ganar su propio dinero trabajando en hoteles de lujo y cafés elegantes le gustaba vestir bien bailar tango divertirse tuvo varias novias aunque nunca en esos últimos años en sus últimos años se factuó ese pasado él era bastante discreto quizá como muestra de respeto a la memoria de mi madre y solo a veces cuando se sentía cómodo me contaba retazos de esa vida antes de mí era un hombre fuerte y vital pero mucho mayor que yo me llevaba medio siglo a pesar de este abismo aprendimos a conversar antes de su muerte a ella en cambio no la recuerdo el pasado es una suma de cosas que no sabemos o que sabemos mal lo entendí cuando visité a la hermana de mi padre hace un par de semanas esto es del 2014 tía Gloria tiene 80 años la misma edad que él cuando murió y pasa una temporada en casa de su hija en una pequeña ciudad en las afueras de Boston a tres horas de donde yo vivo en Maine era un mediodía frío las calles estaban vacías los adultos en el trabajo los niños estaban en la escuela tía Gloria y un gato dormidón parecían los únicos habitantes del barrio ella teje una chomba cuando llamé a la puerta se alegró mucho de que Annie y yo nos hubiéramos casado la abrazó y se ofreció a tejerle algo quizá una bufana luego calentó agua y nos invitó a tomar café y a probar mermelada de fresa que ella misma había preparado nos pusimos al corriente de nuestras vidas pero a la primera oportunidad le pregunté ¿cómo era mi mamá a ti? no le sorprendió endulzó su taza y a pequeños sorbos me contó sobre el telegrama más de medio siglo antes al leer aquel mensaje le embargó la misma curiosidad ¿quién era esa mujer? sería guapa elegante de mundo cuando tu papá nos dijo que venía con tu esposa se armó la revolución en la casa todos queríamos estar bien arreglados para conocerla tía Gloria que entonces tenía 25 años fue una peluquería para arreglarse el pelo mi abuelo fue el dentista mi abuela preparó la mejor habitación para los esposos e instruyó a sus hijos más chicos para que no los molestaran cuando el día llegó mi padre estacionó el carro en la puerta una adolescente delgarita entró apurada a la casa y empezó a saludar tía Gloria pensó que era una sobrina o quizá una hermanita menor de su nueva puñada la visitante vio a la hermana de mi padre y corrió a su encuentro tú debes ser glorita le dijo la tía Gloria la miró extrañada ¿acaso esta chiquilla me está tuteando? soy Gloria le respondió la muchachita le sonrió con ingenuidad yo soy Zoila tu puñada tenía 14 años tía Gloria se paralizó por dentro pero sonrió por fuera soy Dita como le empezaron a llamar se acercó a cada uno de sus seis puñados y se presentó saludándolos por sus nombres no notaba la sorpresa que generaba mi abuela se fue a un rincón y rompió a llorar esa niña era su nuera si estaba para que la terminaran de criar ¿cómo iba a hacerse cargo de un esposo de una familia? tía Gloria le pidió que se controlase mi abuela intentó disimular abrazó a mi pequeña madre las lágrimas eran productora de emoción le dijo bienvenida a la familia será de mí no más era otra época las mujeres debían ser expertas en servir a sus maridos los días siguientes mi abuela observó como horror que Zoila estaba más interesada en pasar el rato con los niños de la casa que en atender a su esposo cuando entraba a la cocina la niña pedía que le avisaran por favor cuando se tuviera el almuerzo luego se marchaba a jugar al fútbol con sus puñados menores tía Gloria observaba a su puñadita y se preguntaba si algún día iba a crecer la vida es así maldita tía Gloria hablaba con una mezcla de pena y asombro me tocaba las manos ¿quién iba a decir que esa chiquitita iba a convertirse en toda una mujer? tía Gloria recordaba unas vacaciones que pasó en casa de mis padres muchos años después Soñita ya no era la niñita que jugaba al fútbol sino una mujer alta y ocupada administraba una casa enorme administraba una casa enorme atendía a su esposo y criaba a tres hijas que iban a la escuela y a un bebé glotón era yo mi padre era un hombre noble y trabajador pero tenía un carácter difícil su ira parecía un fenómeno atmosférico aparecía de pronto crecía como una tormenta y se disipaba dejando estropicios alrededor tía Gloria se aburrió de las escenas de su hermano y se quería ir mi madre la retuvo explicándole su fórmula mágica no le hagas caso Gloria y en efecto cuando mi padre renegaba su esposa le curaba como si no era un niño pasado el colerón él volvía en sí se llenaba de culpa ofrecía disculpas traía regalos mi tía asombrada decidió qué hacer mi madre pensaba mucho en el futuro hacía cálculos sacaba cuentas un día le preguntó a su cuñada si sabía cuánto dinero se necesitaba para mantener a cuatro hijos solos tía Gloria no sabía pero le dio curiosidad a la consulta mi madre reflexionaba sobre la muerte que siempre que siempre es una posibilidad cómo podría ella mantener a cuatro hijos si un día se quedaba sola tenía un proyecto montaría una granja de gallinas conedoras vendería huevos yo puedo salir adelante y ahorita eso me decía mi padre me pedía que nunca me olvidara de rezarla a mi mamá sobre todo en las épocas difíciles o cuando tenía que pedirle regalos a papá Noel hice caso mientras fui niño inocente mamá era un misterio protector esa persona que faltaba en mi familia y que a veces ayudaba desde el cielo nunca hice demasiadas preguntas esa tarde la se emitía Gloria después de la segunda taza de café me despedí de ella con la seguridad de que nos reuniremos pronto la historia de mis padres es una saga que me produce creciente ansiedad toda familia tiene una leyenda pero casi nunca alguien que se ocupa de reunir sus episodios dispersos los hechos se mueren igual que esas personas que los recuerdo ¿seré yo el remedio contra ese olvido? mientras conducía de regreso a casa en Maine pensé en mis padres él tenía 31 años cuando aceptó trabajar como profesor en un pueblo lejano de los Andes desde allí envió un telegrama a su familia con la noticia de que se había casado ¿quién era esa esposa? ella era la hija de un hacendado en una época en que los hacendados eran señores feudales que dominaban las montañas mi madre era una princesa mi padre el plebeio que la sacó de ese cuento de hadas el desenganza ocurrió muchos años después fue por la época en que ella se preguntaba cómo podían mantener a sus hijos en caso de que le ocurriera algo malo a su esposo lo malo le ocurrió a ella el carro en que los tres viajábamos una tarde cayó en un precipicio yo tenía dos años ella es 26 mi padre nunca volvió a casarse tampoco a beber entonces la pregunta ¿qué hubiera pasado si en ese accidente los resultados eran eran distintos? ¿cuál sería ahora mi relación con ella? ¿cuáles serían mis apellidos? entonces ese es un proceso en el que yo me encuentro ahora tratando de reconectar con ese lado de la familia que hemos explorado con ese lado de mi mamá precisamente esta es la época ya pasó muchos años y aquí ella está en esa época pensando en qué cosa podía hacer si mi papá moría ella pensaba que eso podía ocurrir bueno este es Mangomar finalmente vi el periodismo conseguí un trabajo mi primer sueldo y ahora sí ya estaba listo ya para 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 moverme antes de antes de decirles a dónde me me mové bueno esta es la la calle de acá es donde poníamos piedras ahí ven una reja la casa inmediatamente después de la reja es mi casa esto es de esta toma la que voy pero mi casa durante mucho tiempo tenía solamente un piso las otras que están a los lados que ya son edificios también una de ellas la más alta era la casa abandonada donde a veces jugábamos al fútbol pero ahora hay rejas creo que sigue sin haber una comisaría de Mangomar me mudé a Miraflores a Barranco otra vez a Miraflores otra vez a Barranco y finalmente me mudé al Callao esta es mi familia dos de mis hermanas mis sobrinos dos de las parejas de mis hermanas este es la el barrio de de la Perla me hice editor en una revista especialmente etiqueta negra publicé un libro en el año 2007 y un día cuando estaba con mis amigos escritores y editores yendo a una fiesta después de la feria del libro como con ganas de tomar unos tragos bailar y todo mis amigos se adelantan a la discoteca yo tenía un carro estacioné el carro y cuando quise entrar a la discoteca el vigilante se paró delante de mí esto es una fiesta privada ¿dónde está bien? oye no pero mis amigos entraron ya yo veía por ahí que ya estaban bailando ¿dónde están mis amigos? ¿sí? pero si son tus amigos pasarles la voz llámalos por circular ahí tenía un celular pero no tenía línea eso es prepao ¿qué hago? ah ya sé oiga pero ese amigo apellidado tal está ahí adentro ah que usted es amigo de él ella no pasa nomás y pasé pasé pero luego volví a mi casa en la noche y dije oye ¿qué ha pasado? ¿por qué no me dejaban entrar? entonces le dije no yo sé por qué no me han dejado entrar yo sabía que esas cosas pasaban y tenía una serie de amigos a los que les había pasado lo mismo claro pero la gente tenía les hablo del 2007 a veces vergüenza de oye me han discriminado porque soy un cholo no sé entonces al final decidí mandar una carta al periódico y le conté este episodio y recibí mucho como mucho apoyo y la gente oye pucha ¿cómo te ha pasado eso? ¿qué pena? tal bueno con el tiempo el local cerró y yo decidí nunca más volver a ocultar de dónde había venido a veces y con mucha vergüenza lo digo decía por ejemplo en mi pequeña biografía cuando recién empezaba a escribir que era de Lima decía bueno soy de Lima porque vivo todo mi vida acá no decía que había nacido en Abacán ahora sí ahora sí ya lo digo pero entonces a partir de ese episodio a partir de ese hecho como un poco a veces hasta banal vivo en una discoteca a partir de entonces decidí nunca más ocultar quién era unos años después en el año 2014 un amigo me mandó un correo y me dice oye Marco va a llegar una una colega de Estados Unidos que es editora de radio y quiero que ustedes se conozcan porque creo que pueden hacer un taller de radio y lo siguiente tiene que ver un poco con la con la migración de mi carrito así me tengo ahí bienvenidos a Real Ambulante desde NPR soy Daniel Alarcón ok entonces hace unas semanas Camina Segura y yo conversamos con mi amigo Marco es periodista escritor a los 36 años se mudó de Lima Perú a Estados Unidos a un estado un poco aislado cerca de la frontera con Canadá dicen que es el estado más rural de Estados Unidos pero quizás es una manera también de como de encontrar cierto orgullo en como en ser único además es el estado más viejo de Estados Unidos y con la población más blanca de Estados Unidos se llama Meni es el único estado de una sola sílaba y para Marco este estado monosilábico viejo y blanco resulta ser un paraíso cubierto de bosque lleno de árboles el mar alucinante la costa como dibujada así como un garabato llegó a este paraíso por una periodista gringa que conoció en Lima se llama Ana nací en May y crecí allá y después vivía unos 10 años en América Latina ¿cómo conociste a tu esposa? bueno la conocí porque porque tú no presentaste a Daniel sí Daniel Daniel y Ramulante es como el padrino no soy casamentero no nos presenté pensando en que iba a ser pareja ni siquiera se me pasó por la cabeza pero si pienso en todos los logros de Ramulante la pareja Ani y Marco es de lo mejorcito que hemos hecho la verdad entonces todo fue muy rápido por aquí o sea nos vimos dos veces ella se fue a Estados Unidos cruzamos un montón de correos y la siguiente la siguiente vez estábamos hablando de de Modana juntos ¿y cuándo fue el primer beso? cuando creo que media hora después de que bajó del avión y bueno pensándonos bien están hechos el uno para el otro ambos son inteligentísimos muy curiosos sensibles cero pretenciosos de esos que les gusta explorar el mundo o ir a los lugares más recógnitos hablar con la gente y tienen algo más en común a pesar de que se conocieron en Lima compartían un amor por el campo cuando empezamos a hablar del campo creo que era cuando realmente empecé a enamorarme entonces cuando cuando Ani me hablaba de Me de los bosques de los bosques y de los venados y de que no había gente creo que en verdad eso fue lo que me gustó más de ella porque dentro de mi cabeza había también como una no sé como una imagen similar ¿no? desde ese mundo rural me gustaba y ambos estaban cansados de Lima Ani vivió allí durante menos de un año y nunca se acostumbró había vivido años en La Paz y Santiago pero pues Lima es otra vaina con ritmos diferentes a esas ciudades Lima no necesariamente encanta a primera vista y bueno Ani extrañaba una vida más simple la vida en Maine no es típica que uno se imagina en Estados Unidos no hay grandes ciudades no es la vida suburbana que se ve en la tele es algo más rústico Marco visitó por primera vez en verano cuando fueron de vacaciones al pueblo de Ape bueno soy de un pueblo de como dos mil y pico personas ¿no? y eres muy campesina fue una vacación alucinante y sí Maine es un estado que suele cautivar a la gente de hecho su sobrenombre es Vacationland Vacationland la tierra de las volaciones mi primera comida creo que fue una sopa de cangrejo la comida más típica de Maine y yo esto no es tan no es tan diferente de Lima porque en Lima yo como cangrejo al frente del mar y tomo chela me gustó tanto que poco más de un año después en el 2014 se mudaron del todo y llegaron a vivir a una cabaña que tiene la familia de Annie en la mitad de un bosque es chiquitito chiquitito es como no sé ese fenómeno tiny house no es un tiny house pero es a esa escala chiquito con una cama encima de una plataforma una cocina pequeña una ducha al aire libre y a 20 minutos en auto del pueblo más cercano perfecto exactamente lo que buscaba pero claro a pesar de que Marco estaba feliz dejar Lima también tiene sus retos extrañaba a su familia a sus amigos a la vida que tenía y además Marco en Perú era alguien conocido cuando voy al Perú soy periodista soy escritor los universitarios le piden entrevistas hace poco cuando volvió a Lima a lanzar su último libro me invitaron a la radio a la tele para dar entrevistas y todo y cuando y cuando vengo cuando vengo a Maine es el único que además de Annie por supuesto el único que se alebra de mi presente que se sorprende mi perro mi perro pija y es chocante pasar de ser alguien a ser nadie a veces siento que tengo una una doble vida Marco pasó meses trabajando en su casa vía internet como si estuviera todavía en el Perú hasta que decidió que no que necesitaba una vida normal con amigos con actividad sacó la residencia y buscó un trabajo fuera de la casa buscó como buen peruano poder jugar fútbol bueno entonces me pasaron el trato de una liga de fútbol y me inscribí y el organizador este un gringo ¿no? de como 60 años y muy buena onda le gusta la liga inglesa de fútbol y tal y me acuerdo la primera vez que fui ya para jugar con mi equipo me llamó a un lado y me dijo yo conozco a alguien de donde tú vienes y agarró su celular marcó un número y me lo puse en la oreja y me dijo ya habla entonces me dio un nombre y me dijo sí, José está al otro lado de la línea y me dijo habla y le digo aló, hola sí, soy Marco ¿qué tal? y al otro lado no sé, José hola Marco ¿qué tal? sí, soy soy de Paraguay ¿tú de dónde eres? ah, yo soy de Perú ah, ya ¿qué tal? sí no, y un silencio peruano o paraguayo digamos que Maine es exactamente lo mismo sin embargo y esto es algo que Marco me reiteró varias veces la gente de Maine es cariñosa es buena gente se parece mucho en muchos sentidos a la gente de los Andes te sonríe todo el tiempo te saludan son como afectuosos la gente de Maine y la gente andina comparten no sé, actitudes tendencias de ser muy cerrado a primera vista pero después de ser muy cariñosos su conexión con la tierra sobre todo los pueblos son comunidades pequeñas unidas Marco consiguió trabajo en un restaurante entre como pinche de cocina pinche como el soldado así de más bajo de más bajada que Borea básicamente el que recibe todos los gritos y no tiene no tiene opción a protestar él por primera vez en su vida era como la gente le trataba como un migrante no más no era como Marco ni un periodista lo que sea era un inmigrante y al restaurante entré y todos los días me gritaban la che y a veces como muy fuerte hasta hasta humillarme yo volvía a mi casa y a veces lo único que lo único que podía hacer después de esos días como intensos de trabajo y de gritos y de depresión o sea mi única reacción era como esperar a que a mí se pusiera a dormir y yo me ponía a llorar era un llanto como no de pena ni nada sino era como una manera de botar esa energía y esa confusión era un llanto de confusión o sea qué cosa está pasando nunca me han nunca me han tratado así pero a mí igual se daba cuenta nunca había visto a él así no sé a veces sentí como pucha este trabajo te va a romper ¿no? ahora Marco me mataría si luego quedaba como un mártir o algo por el estilo no estaba aprendiendo algo nuevo y es un tipo al que le gusta trabajar pero sí era una chava solitaria no tenía mucha gente con quien hablar sobre todo en su idioma cuando entré era el único latino lo cual es muy inusual en las cocinas de los restaurantes de Estados Unidos y aquí es donde se nota que Maine es un estado muy blanco según las últimas cifras en Maine hay solo 17.000 latinos o sea el 1% de la población es el estado con la menor cantidad de latinos en todo el país pero no solo es el tamaño de la comunidad latina es que no hay propiamente dicho una comunidad no hay centro no hay barrios latinos los latinos no están no los ven nunca 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 vemos a ellos en la calle por una simple razón la gran mayoría de la población latina vive en fincas en las granjas donde trabajan viven aislados son mano de obra en el campo para los criaderos viven en trailers no tienen autos muchas veces casi no salen de ahí le pregunté a Annex si recuerda haber visto latinos de chica me dijo que no entonces a ti como marco pues llama la atención se ve como una persona a mi parecer que es de los Andes tiene ojos muy alegres no sé su pelo crespo tiene gafas la gente siempre se ha burlado de mi por diferentes cosas porque por mis lentes por mi pelo que es ondulado y cuando crece parece como un micrófono y su nariz la gente me mira me te hago es una nariz enorme de pepino nariz de inca y la piel mi piel es es como color diría como color madera color caoba algo así como la corteza de los árboles una piel marrón ya entonces digamoslo así en el estado más blanco de Estados Unidos nadie nunca confundiría a marco con una persona blanca y esto lo menciono porque en el 2015 de pronto la apariencia de marco se volvió algo importante cuando México envía a sus personas no envían a sus mejores no envían a ti no envían a ti no envían a ti envían a personas que tienen muchas problemas y traen esos problemas con nosotros traen drogas traen crimen traen rapistas y algunos yo supongo son buenas pero yo hablo ese meme que yo había conocido que era ese meme de como tranquilo apacible ¿no? en mi cabeza se volvió ese meme como desconocido y un poco hostil así es algo cambió en su paraíso después de la pausa ¿cómo se siente ese cambio en el día a día? algo cambió en mi paraíso bueno sí pero creo que cambió en mi paraíso de mucha gente ¿no? entonces sí bueno yo me voy a ir entre otras cosas no se dice acá porque yo ya estaba como estaba en un punto de mi de mi carrera de periodista que ya no ya no podía avanzar más ya yo había sido editor en algunas publicaciones y en el Perú ya no podía seguir avanzando hice una pequeña empresa me cansé también porque no tengo cabeza de empresario una cabeza más de periodista y tal entonces me fui en un momento que necesitaba un cambio migrar moverme entonces Annie y yo habíamos estado viviendo un año acá en el Perú y ella también estaba con mucha nostalgia queriendo volver a su país después de muchos años entonces llegamos a Men y al campo en mi cerebro y a Barcai y a Osan todo eso que ustedes han escuchado la gente de Men pues es como muy amable acá está mi sobrino y la persona que le está mostrando una langosta es mi suegro es mi familia que cuando me fue a visitar a Men yo estaba como cocinero acá como pinche en esta época ya no sufría tanto ya me habían ascendido ya y este como dice el alfabetrón también a Larujón la gente los latinos en Men hay bastante pero están ocultos en fin este es un un establo es un establo de leche es un establo de vacas que producen leche entonces la persona que está ahí es Argelio se llama es un mexicano que trabaja en este lugar y cuando ocho años después de que él llegó lleva Trump al poder Argelio empieza como a escuchar todas las cosas que empezaron a ocurrir las detenciones las persecuciones y él dijo estuve ocho años acá ahí está mi platita mis hijos ya están en la universidad y yo de acá me voy y Argelio se fue regresó regresó a México a la zona de donde es él y tenía en su mente algunos algunos negocios y cuando cuando él cuando él volvió después de ocho años yo dije empecé a pensar ¿no? que las migraciones no son obviamente fijas ¿no? uno no migra para no moverse nunca más de allí la gente migra como Argelio a veces para volver ¿no? la migración es diversa también ¿no? hay a veces exilio ¿no? pero también hay apretorno entonces es un punto en el que yo me encuentro también analizando si yo vivo allá quizás también es tiempo de volver ¿a dónde? ¿acá? ¿a otro lugar? ¿no? pero en este punto en este punto yo me voy a yo me voy a quedar para también preguntarles a ustedes en qué etapa de su gran migración se encuentra antes de ceder esta palabra les voy a mostrar unas últimas imágenes de mi familia mis hermanas están por ahí escondidas acá están mis suegros en primer plan Jane Jane estamos comiendo un mix de comida criolla entonces ven cuando Dani y yo celebramos nuestro matrimonio allá nosotros nos casamos en 2014 pero los dos solos con un par de testigos y nadie más nos vamos a celebrar cuando mi familia pueda venir un año después llega mi familia y celebramos los lazos se han se han cruzado ambas familias en Perú acá están dos de mis sobrinos en Kiki en el último invierno mis dos sobrinos fueron a visitarme estuvieron dos meses allí aprendiendo una serie de cosas espiar trabajar callar nieve esta es mi mi familia con Ani porque está con una colonda de choclo le gusta mucho el choclo estamos en Abancaya hemos ido con toda mi familia de regreso a conocer y a mostrarle Abancaya a mis sobrinos más chicos esos son dos de mis hermanos y están en un carro viejo con mi papá antiguo y están en una manta que ahora creo que es una pared del cusco atrás y esa manta está ahora en mi casa de men donde está Ani con mis dos sobrinos y esa manta que también ha migrado yo migré Kiki migró la mantira también migró y esa es otra también manta bueno es una como una chalina que está en la casa de una de mis hermanas y de cuando en cuando cuando estoy ahí en men ella me manda este tipo de fotos con chicharrones y papas y tal un poco como diciéndome oye ya vuelve ¿no? y esos son mis papás ahora están juntos otra vez en el cementerio está mi familia otra vez y Kiki siempre está ahí ¿no? en el piche pero no voy a dar con esta imagen bueno muchas gracias a todos estamos listos para poder conversar y preguntarnos un poco todo contarnos nuestras historias muchas gracias ¿qué tal? muchas gracias gracias por compartir la historia de hecho muy interesante y quiero más que compartir yo tengo un deseo de escribir un poco sobre la historia de mi abuela sería muy bamba pero quisiera que me puedas compartir unos títulos como investigar como hacer las preguntas como mostrarme en que sería lo más interesante y que no y darle una idea de como avanzarte muchas gracias gracias especialmente por la por la realidad mientras me aprecian las preguntas de la televisión más personas van a poder participar como tú has podido ver seguramente las historias familiares las odiseas son un caos ¿no? entonces yo lo que he tratado es un poco ese caos distintos personajes preguntas escenarios creo que primero hay que pensar en cuáles son los escenarios los espacios en la historia familiar son muy importantes abancay mangomarga la organización de finín y últimamente men son lugares como claves igual le tengo mucho cariño en lugares que se dividen pero específicamente esos y también ¿quiénes son los personajes protagonistas de nuestras de nuestras odiseas como las vemos nosotros? en un principio yo muy unido a mi padre pensé que él era uno de los personajes principales y mi abuelo por parte de mi papá también pero también era una era una manera de ver las historias un poco como un poco machista ¿no? porque siempre las historias eran a mi padre llegó a tal lugar a conocer mi madre mi abuelo llegó a este pueblo conoció a mi a mi abuela que era un indígena y de ahí origen la familia pero cada cada vez me importan más las esos otros personajes mi madre mi abuela por parte de papá mi abuela es un indígena entonces escenarios y personajes ya lo demás hay muchas muchas cosas que atender son las acciones por ejemplo pero ya para eso hay que meterse al taller policía familiar muchas muchas gracias hola bueno gracias por el espacio y a mi me gustaría como poner sobre la mesa un tema para que tu comentes particularmente sobre la intersección entre privilegio y lo que significa migración entonces las olas de migración pueden estar bastante vinculadas al privilegio que podamos tener en distintos puntos de nuestra vida y como lo problematizas desde tu historia familiar si muchas gracias bueno el privilegio a veces es difícil de ver cuando uno se es privilegiado uno tiende a como a mirar el mundo a partir de la posición de uno y eso es como natural pero que quiere decir privilegio ser de un lugar por ejemplo a ver un día fui a una escuela en Maine para hablarles a los estudiantes sobre qué cosa es ser latino entonces ¿cómo les explicaba a los niños qué cosa es ser latino bueno es como parece un cholo ¿no? un cholo en Perú es alguien como que viene de un lugar no lo queremos ¿no? como lo miramos de manera sospechosa entonces latino es un poco acá un poco así acá en Estados Unidos bueno ¿qué privilegios tienen ustedes? por ejemplo en comparación con los chicos se van a ir a ver en el Perú ustedes por ejemplo no necesitan visa para ir al Perú ustedes van tomar su pasaje con sus papás viajan en el Perú los chicos que quieren venir acá tienen que ir a la embajada y meterse a un tránsito muchas veces creo que muchos conocemos a personas que les han dicho no por una serie de motivos entonces por ejemplo hay algo que hace distintas a las personas que no están entre ellas sino más como en el sistema es este el privilegio hay un privilegio de que migra con sus cosas con su dinero ¿no? con visas distinto al estado de esas otras personas que migran sin cosas sin visas y no sé muchas veces sin derechos les había mostrado esta foto de mi amigo Argelio que trabajaba en esta granja de leche él es una de esas personas que fue a Estados Unidos sin los mismos privilegios que por ejemplo yo yo casado con una ciudadana de ese país pues obviamente también concierto no con ciertas trabas finalmente pude tener un permiso de trabajo residencia y pronto lo haces incluso a la ciudadanía pero Argelio no Argelio no no tenía esos privilegios que yo fui así entonces Argelio con una serie de razones no podía tener un carro dependía del jefe para ir a comprar al supermercado si se enfermaba por ejemplo no tenía carro para ir al consultorio entonces estos privilegios no solamente de dinero o de etnicidad sino también de derechos pues hacen que las migraciones sean distintas para uno y otro muchas gracias por la oportunidad que he visto las fotos por ejemplo de la casa de Armas de Abancay y quisiera preguntarle de qué parte de Abancay porque también he visto con Baca también te conozco por ejemplo en épocas antiguas la gente siempre de todas partes han tenido esa curiosidad de migrar por ejemplo los chancas dicen que migraban o sea la gente sin saber leer ni escribir tenían curiosidad de ver qué cosas había detrás de ese cerro qué cosas no tenían entonces por ejemplo los chancas la prima migraron a la costa siguieron caminando porque el camino sí casi va a poder hasta lo que dice Perú era hasta Guayaquí no todo y entonces dice que por ejemplo se fueron hacia el norte por los caminos incas luego bajaron al mar a Chancay y cuando usted va a Chancay no sé si se conocerá pero cuando usted va ahí dice esto es un lugar fundado por los chancas los primeros fundados los primeros pobladores fueron los chancas que vinieron de las de la sacanía no y entonces después ya vinieron los españoles y ahorita toda la gente andina por las chancas viene de Huanco de Huaraz ya trabajan las chancas y todo y hasta hasta de California porque de allá me han dicho que la comunidad después de casarse tener familia porque allá en Estados Unidos me han dicho que ahora ya viven en los casielos porque antes teníamos chancas y todo entonces yo quisiera saber si en la ciudad usted vive dice también viven en calidad más o menos de esclavos porque la gente va solamente a trabajar no tiene conciencia ni hace turismo es como que una persona de Lima ha mirado acá y está sentada de 30 años en su lugar y le pregunta ¿cómo se llama la otra calle? y como no sabe la otra calle no se ha preguntado nada ni siquiera sabe qué calle ni siquiera hace como se dice el turismo local claro gracias si bueno de Abancay yo soy de la misma ciudad pero mi papá de Abancay pero mi papá es de Huancarama que está un poco más arriba es abuel mi abuela la mamá de esa zona mi mamá es de Japazmarca que es una zona de Churibilca que está muy muy arriba de Cusco está creo que a 8 horas por carretera de Cusco y allá efectivamente en Estados Unidos hay distintas maneras en que las personas de América viven las personas que están como si en casi régimen de esclavitud sin documentos viviendo como dentro de las franjas pero también hay muchos 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 latinos en las universidades como estudiantes profesores bastantes en en Maine nomás yo conozco a 4 o 5 peruanos que están en las universidades como profesores y años entonces eso es como bien interesante porque si uno hace este trabajo como de investigar por ejemplo la migración nomás de los intelectuales de los escritores peruanos en los años 80 90 se va a encontrar con una gran cantidad de personas Antonio Cornejo Polar qué sé yo Peter Elmore después ahorita Luis Hernán Castañeda por ejemplo que va a presentar una novela o sea hay una infinidad de intelectuales que también se fueron en realidad de estudiantes entonces sí hay diferentes maneras de estar allá allá pero hasta ahí no 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 felicito por tu participación mi nombre es David y quería preguntarte en la línea de lo que te preguntaba la señora es una población minoritaria que necesita una voz ¿no? y cómo contar la historia de esa comunidad tiene que ver con el tema de democratizar la información ¿no? este yo pertenezco a una comunidad de aquí en Lima no es minoritaria pero me gustaría que tenga voz ¿no? en la opinión pública y que la opinión pública la conozca más y tenga un proyecto para entrevistar gente entonces ¿cómo contar? te pediría también unos tips ¿cómo contar la historia de esta comunidad cómo hacer que sea más vista y fiesta? gracias bueno tú has dicho una palabra como que es clave creo en la literatura testimonial en vos y si queremos por ejemplo además siendo una comunidad y nosotros pertenecemos esa comunidad creo que hay que escribir nuestras historias familiares ¿no? para con nuestra voz reflejar la voz de nuestra de nuestra comunidad ahora ahora yo les he contado un poco de manera como pues ordenada que es un tipo de orden también este historia de mi familia pero es historia también de he mencionado mi barrio ¿no? mis amigos la gente la gente ya ha emigrado de Abancay ¿no? se ha mencionado por ejemplo a estos mi amigo Argelio que es un migrante de la comunidad latina ya ya en Maine ¿no? y mi voz y mi historia contada por mí mismo va de alguna manera como iluminando a todas estas personas que están a mi alrededor y eso se distingue algunas muchas veces del trabajo periodístico donde el periodista no tiene necesariamente que pertenecer a la comunidad de la cual lo escribir ¿no? el periodista está entrenado para contar las historias de los otros ¿no? agarra las paletas y se va de viaje a cualquier lugar y cuenta las historias de los otros las historias testimoniales que atumbran a una comunidad están escritas por gente de la misma comunidad ¿no? son historias de primera persona y estas historias de migración odiseas familiares son ese tipo de historias entonces escribir en primera persona sobre tus experiencias y la gente de tu familia por ejemplo va a ayudar a visibilizar a la comunidad a la que perteneces ahí acá se apresenta ese señor hola ¿qué tal? primero felicitar gracias por las experiencias que nos has contado y te quería hacer una pregunta Marcorello Enegri tiene una teoría que dice que existe en la actualidad una penalización de lo cholo quiero saber ¿qué opinas al respecto si crees que eso sucede y si sucede ¿cuáles son las razones que están haciendo que este fenómeno sucede? pues creo que una de las razones que hay que ver que hay muchas una de las razones es que hay gente que desde la actualidad está poniendo el tema sobre la mesa en primera persona ustedes podrán decir que yo soy un ejemplo alguien que está como hablando de la actualidad un cholo que está hablando sobre la actualidad del origen y tal en primera persona pero también hay por ejemplo en el lado de la pintura gente como Claudia Coca una pintora que desde ya hace bastante bastante tiempo ha estado reflexionando sobre la actualidad a través de los autorretratos los retratos familiares el tema de la piel entonces cada vez más fuerte se oyen esas voces que están hablando de estos temas en primera persona mientras que décadas atrás lo cholo era un tema de estudio pero por gente que no necesariamente pertenecía a la comunidad entonces uno agarraba ponía el cholo acá como una ranita y decían ya lo vamos a abrir acá está el cerebro un poco eso es el método científico pero cuando uno escribe o habla de lo cholo de manera testimonial tú mismo te pones a la mesa tú mismo te abres y dices bueno esta es mi historia yo soy mis padres mi inmigración tiene esta ruta entonces eso y te he mencionado la crónica de lo que yo hago la pintura pero en música por ejemplo hay muchas personas haciendo música fusión no sé si conocen a Liberato Liberato Cañi que es un chico que hace hip hop en quechua por ejemplo está Silvia Calcón que ahorita está como revalorando la tradición de sopranos de coloratura este tipo de esta manera de cantar tipo Imazuma Guaraguara que bueno Magalí Soliel por ejemplo que también hace reivindica también sus orígenes bueno eso creo que está trayendo el tema a la mesa ahora que ocurre en la academia empiezan a aparecer por ejemplo con más fuerza también voces como la de Lurgio Gavilán Lurgio Gavilán una persona de Ayacucho quechua hablante que tiene una experiencia vital alucinante tiene este libro que yo se lo recomiendo que se llama Memorias de un Soldado Conocido cuenta su historia con un integrante de una comunidad que pasó a ser parte de ese peruano cuando era un niño lo rescata un soldado del ejército peruano cuando él era un niño luego pasa a ser religioso también y él ahora es un científico social que está haciendo que está haciendo ciencia pero siendo siendo un indígena entonces eso también son otros es un fenómeno que hay que entender si leen por ejemplo José Carlos José Carlos Agüero el lugar desde el cual él escribe es distinto al lugar desde que científicos sociales de cada clase escribían sobre la churidad y les invito también a revisar este documento que es la mesa el librito que vivía en Bá sobre la mesa sobre todo a la sangre de los años 65 con Argueda de discutir con científicos sociales y críticos literarios ustedes van a ver aquí por ejemplo que era lo que cuestionaban Argueda Argueda decía yo lo vi esto que estoy contando yo lo he visto y la gente los científicos sociales dicen bueno lo viste pero eso es subjetivo o sea eso no tiene tanto valor como como lo objetivo bueno hace 50 años casi pero muchas cosas que están pasando ahorita que tienen que ver con la voz y con quien cuenta ahora también es histórico aquí y después allá empezamos a ver aquí con la señora aquí y después allá Marfa todo es un gusto tú estás hablando en este momento de la voz del migrante o la voz del del andino o de la selva mire en mi caso yo provengo de una familia yacuchana todos los tíos los que migraron tienen ya como 80 años todos son quechua hablantes ya la primera generación como la mía ya casi nadie sabe nada de quechua yo sé uno que otro insulto y nada más y es una pena ya todos los sobrinos de 30 años y ni qué te digo la tercera generación de 8 o 10 años ya no sabe nada de quechua entonces qué pena ¿no? me imagino que esto también le ha pasado tú tú como ves nosotros vamos a hablar de la migración pero ya inclusive está con otro idioma cómo rescatar un poco nuestro idioma original sí bueno yo creo que expresiones culturales no 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 pero bueno música por ejemplo la música que ya se ha mencionado si ustedes buscan ahorita la música de Liberato Cani por ejemplo que hace hip hop que es un ritmo muy actual pero lo hace en quechua escuchan la música de Estudia Falcón haciendo de Guay ¿no? con este requisito de soprano de coloratura en fin o sea hay cosas que están muy vivas que se están haciendo en quechua además de literatura ¿no? oral yo creo que hay que empezar también como a prestar la atención a ese tipo de de producciones y consumirlas ahora lo lo otro que también hay que presionar cosas en estos espacios ¿no? con qué fuerza es que se empiece por ejemplo a enseñar el quechua de una manera más activa en las escuelas y ahora si uno piensa en que Perú tiene docenas de lenguas ¿no? no solamente el quechua la almara el harapú ¿qué se lleva? o sea hay una serie de lenguas que están allí vivas y nuevamente un che hay un libro que se llama Soy Sontone que es la historia de la primera persona de de un padre que vive en estado de aislamiento voluntario en estas comunidades que le llaman que hemos no contactado en aislamiento voluntario y él le cuenta su historia a su hijo que ya es que ya sabe que ya sabe español ¿no? y tiene una profesión y tal Soy Sontone que ha sido editado por el IEP es un es una es un libro que muestra cuán viva a pesar de que es frágil está esa cultura aracud la zona de madre madre de dios y es literatura esa es literatura oral que felizmente ha sido capturada en un papel que estaba disponible en el planeta ahora como eso claro sabemos del quechua y del mar pero hay Shanta Mitoto Bora Shuar Aguajú ¿no? ¿cuántas lenguas hay? que están allí para ser aprendidas ¿no? habladas cantadas y o sea también eso es una cosa pequeña pero hay que aprender hay que empezar a decirle bilingüe a la gente que sabe hablar que he hecho español ¿no? darle esa categoría o sea el bilingüe no solamente es el que habla español, inglés o alemán o francés ¿no? o sea hay personas que hablan quechua y español como fueron mi padre y mis hermanos eran bilingües y hay bilingües también o bilingües el otro de la y con eso terminó hace una semana me reuní con con Yanoma Ramayín que es una activista Aguajú y ella sabía Shuar Aguajú español y estaba aprendiendo otro sirvión tres, cuatro y eso es parte de la vida cotidiana en el Perú pero es un civilizado ¿no? primero allá sí, perdón allá perdón buenas noches yo tengo cuatro preguntas en tu época ¿qué teoría más que serrano o cholo? ¿cuál es la diferencia entre esas dos palabras? y en tu libro también hay partes que tú mencionas querías ser vos de los que no tienen voz ¿quiénes son esas personas? y la palabra cholo está escrito en castellano o en quechua esto te cuento ¿sabes por qué te hago estas preguntas? porque yo tengo un fanpage y donde yo me derrumino con punto de ver pero yo me digo cerrando porque yo en un inicio yo sufría que me dolía que me digan voy cerrando cholo pero ahora no me siento orgulloso que me digan cerrando cholo digo ay cada vez me dicen voy cerrando cholo ah que chévere voy a tener el libro me encuentro con un paisano me siento no me siento discriminado sino me siento con el morado eso si si imaginan que alguien me diga oye oye tú costeño lárgate de acá costeño no es un insulto mucha obra ¿cómo? a mucha obra a mucha obra este pero por qué ese agano si es o fue o un insulto ¿no? es un tema como territorial que tiene que ver con la ¿no? de dónde eran los vencidos Jusco ¿no? todo ese territorio empieza a tener una carga ¿no? lo serrano pues se vuelve como sin señal de ser parte de ese mundo dominado ¿no? lo indio etcétera este pero no tiene nada que o sea es como el lenguaje todavía el lenguaje sigue colonizado por ese por ese pasado ¿no? de tal manera que decir serrano no es algo descriptivo sigue siendo todavía un insulto costeño no es un insulto es algo descriptivo entonces hay que sacarle el diablo a esas a esas palabras que serrano significa serrano nomás no un insulto sí exacto algo geográfico y con respecto a la palabra cholo cuando el origen dicen que es del náhuatl cholo que significaba perro ¿no? ahí viene el cholo su puente el perro sin pelo mexicano dicen que viene de ahí que los españoles lo traen acá porque es una palabra útil para si estás conquistando no es un tip si estás conquistando un país el cholo te va a servir para pero la teoría de María Rostoló es que dicen que cholo viene del moche moche cholo significa jovencito también es otra es otra teoría pero en todo caso lo que he visto por ejemplo hablando con amigos mexicanos en México se usa cholo para otra cosa el cholo allá en algunas zonas del norte de México es como el gángster el muchachito joven con las cadenas con el gángster así como pero igual el cholo es despectivo allá y acá aunque no signifique necesariamente lo mismo mi pregunta era hacer la de tu libro básicamente es cómo poder hacer que la crónica no se vuelva ficción porque muchas veces es difícil para un periodista entrar en un ambiente tener su entrevistado y tratar de captar todos los detalles hasta los detalles mismos entonces cómo lograr no cruzar esa barrera y no hacer que la crónica se vuelva netamente literatura o pura ficción que es de lo que a veces nos acusan aunque a nosotros puedo decir que hacemos crónicas pero en realidad dicen que lo inventamos para tener más lectores o atraer más a la gente claro gracias bueno la crónica es periodismo y el periodismo trata de verificar que lo que tú cuentas sea verificable eso es la ficción no juega con las mismas reglas tú no verificas lo que escriben los autores de ficción los cuentistas Riveiro nadie está diciendo Riveiro tú has mentido acá en este cuento San Quinta no existe en el periodismo todo es y debe ser verificable susceptible de verificación entonces cuando hacemos crónicas no hay que olvidarnos que estamos haciendo periodismo y que todo lo que tú dices tiene que ser verificable cierto factible como dicen entonces eso eso es es como es una regla como muy muy básica pero a la vez también como difícil para muchos de seguir pero es como el ABC del periodismo sin embargo felicitaciones y gracias por la presentación creo más bien ha girado en torno a identidades y migración como las identidades se van construyendo construyendo de la mano de las migraciones me gustaría más bien escuchar una reflexión tuya de repente no habla pero siempre leemos lo que escribes sobre racismo y migración porque cuando hablamos al estudiar las migraciones digamos un francés en Bélgica no es un migrante pero un complicado en Bélgica si es un migrante entonces tendríamos que cambiar la definición de migrante y tiene que ver mucho con lo que en Estados Unidos se llamaba la línea del color entonces tú que trabajas en estos temas y que ahora estás en temas de migraciones y además retomando la pregunta que hicieron al principio sobre privilegios y viendo un poco que tu esposa también fue migrante en Lima y tú un migrante en Lima pero desde dos perspectivas diferentes y de los colores diferentes me gustaría un poco que nos hable sobre eso sobre tratar de fusionar racismo y migración y desde un punto de vista conceptual son estudios postcoloniales o estudios sobre el darnos y migración bueno el racismo es como un tema gigantesco enorme la historia es siglo hay que contarnos el mundo colonial las conquistas en Estados Unidos cuando llevé un taller sobre racismo institucionalizado o estructural una de las cosas que más me gustó era cómo habían podido hacer una línea de tiempo desde la primera vez que en su legislación apareció la palabra blanca hay un libro interesantísimo no sé si estará traducido pero es en castellano en la historia de la gente blanca entonces la autora traza el origen de este concepto cuando blanco empieza a significar blanco y bueno entonces en ese taller trazan la línea o el tiempo aparece la palabra blanco para distinguir a la gente que era mayoritariamente de Europa de los que eran esclavos y los indígenas ¿no? ¿y por qué se les tenía que distinguir? por tema de la propiedad no empieza a haber leyes la propiedad ¿no? las administraciones empiezan a garantizar la propiedad de la gente entonces blanco es una categoría que existe en la ley para garantizar la propiedad de la gente entonces cuando hablamos de esclavitud por ejemplo entre otras cosas además de la violencia estamos hablando de gente que no tenía acceso a la propiedad hasta 1865 en Estados Unidos ¿no? entonces este el tema del racismo unido a la propiedad a la legislación es un tema como gigantesco pero acá en el año 2018 cuando los jugadores por ejemplo de fútbol van al mundial y hay un cirujano que les aconseja operarse la nariz antes de que les tomen fotos en Rusia cuando pasan esas cosas estamos viviendo todavía la proyección de ese mundo antiguo ese mundo antiguo no terminó está todavía vivo hay esos atavismos cuando yo les contaba esto de que por ejemplo en Mancomarca en el barrio donde yo vivía no había policías siendo una organización era una invasión ¿por qué? me preguntaba ¿por qué en esa zona no hay policía no hay comisaría ¿por qué en otras zonas sí? no estamos hablando de por qué en esta zona la gente tiene más plata y en esta zona menos o sea ¿por qué en ciertos lugares de la ciudad hay más policía que en otros? ¿por qué tiene que ver eso? porque la gente paga más impuestos ¿no? ¿no? porque la policía es un tema de gobierno central no es un tema municipal entonces para responder a esas cuestiones uno tiene que remontarse a este mundo antiguo donde está había un centro periferia lima centralismo de reinato cortes 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 en fin ¿no? es un tema es un tema gigantesco cuando uno migra cuando las personas migran empiezan un juego también a jugar con estas categorías que todavía siguen que todavía siguen vivas ¿no? y uno cuando ve los videos que se han visto en YouTube de cuando lo que ocurre cuando detienen a una persona negra en Estados Unidos ¿no? y hay más probabilidades que lo lleven a la comisaría o que incluso lo maten versus a lo que le pasa a una persona que no es negra estamos hablando de ese mundo antiguo proyectado al presente entonces el racismo es algo que no se es una ideología es un sistema que no se ha descontado ¿no? no es solamente como como a veces uno tiende a creer ¿no? que el racismo es como una enfermedad que algunos son racistas y otros no ¿no? el racismo es un sistema un conjunto de reglas que no están descontadas y sobre esas reglas jugamos ¿no? todavía seguimos construyendo este país ¿no? vamos un poco en el tiempo ¿cuántas preguntas más quieres aceptar? ¿dos más? ¿dos más? y con lo demás ya podemos parar ¿dos más? a ver aquí una y después hay una chica que está en la esquina de allá aquí una y atrás sí está levantando la mano ¿sí? 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 hola Margot te saluda Rosana muchas gracias por el espacio la verdad es que esperaba bastante tiempo escucharte y bueno de todo lo que has contado me identifico con varias cosas leí todo tus libros también desde luego mi familia es de Amazonas por parte de padre y madre todos son Amazonas y algo que lo veía mucho en el parejo sobre todo en primaria era el bullying que hacía parte de los compañeros sobre todo con aquellos que tenían rasgos físicos muy andinos sin embargo la palabra cholo o el choyal y todos los adjetivos que puedan circular en torno a eso y en apreciar al otro siempre giran en torno a lo andino a lo serrano y bueno si bien Amazonas es ceja de selva siempre lo asocian a la selva a mí a lo mucho lo que me dicen y siempre se lo dicen la gente en la selva es charapa y punto pero en el tema de la gente desde el Ande la cosa es mucho más fuerte y mucho más cargada finalmente de costas cierta selva que llegan a Lima todos somos migrantes entonces en ese sentido yo todavía no lo voy a identificar por qué con la gente de la selva si bien hay discriminación yo no lo siento tanto como para la gente del Ande y en todo caso por qué bueno por la historia por ejemplo todavía decimos que el Perú es un país inca en el fútbol por ejemplo o esta la selección inca la selección azteca entonces el Perú tiene todavía ese pasado inca el pasado indígena el pasado indio es lo más como lo más fuerte y muchas veces bajo esta bajo esta ideología racista es precisamente es el lado del atraso lo indigno es el es el atraso es lo cholo es lo casi casi como el como el cáncer que hay que eliminar entonces o sea lo cholo ha ganado muchísima atención porque tiene toda esa presencia también lo indigno en la historia en las reflexiones culturales en todo este mundo un poco centralista versus a lo amazónico cuando uno de la historia por ejemplo que hemos aprendido fue que se realizaba desde el pasado amazónico muy poco y muy parecido a lo en cierto sentido eso que tiene historias de los afrodescendientes en el Perú la historia oficial no incorpora todavía con la importancia que ha tenido la vertiente afrodescendiente en el Perú es todavía muy visible y la última bueno agradecerte por compartir tus experiencias con nosotros me gustaría que compartas con nosotros cómo ha sido este proceso cómo es este proceso de hacer de un lugar tuyo de sentirte en casa o como en casa de apoderarte de un lugar en medio de tantas migraciones por las que tú has atravesado y en medio también de espacios en los que te sientes un otro y los demás te hacen sentir un otro cómo te apoderas de un lugar en medio de esa situación bueno apoderarse digamos en el mejor sentido como uno afirma su presencia en un lugar creo que este sentido de comunidad de tener una comunidad de amigos del barrio no sé donde estudiamos o sea tener esa comunidad de gente donde tú puedes ser quien eres sin actuar es importante entonces por ejemplo la comunidad la familia el barrio del cual yo les hablé por ejemplo o sea con todos sus problemas el barrio igual era un lugar donde no podía ser uno y eso en Estados Unidos por ejemplo tengo mi comunidad y es una comunidad no necesariamente latina o sea tengo muchos amigos latinos allá en Maine pero también tengo amigos que son Mainers es Mainers típico blanco muy alto flaco con la barba tengo amigos así son muy como son amigos que quiero mucho entonces esto me sirve para cerrar un poco esto ahora en este mundo donde vemos muchas tantas cosas que están pasando y tendrán en conflicto con este concepto bellísimo que es la migración la migración es un concepto hermoso los animales migran las aves qué sé yo en el Perú los camellos migran de los Andes a la costa van y vienen o sea en este mundo tan complicado hay que también como defender valores cosas que son hermosas en otros países por ejemplo en Estados Unidos que ahora vemos muchas noticias más alas y tal pero a mí personalmente la literatura de ese país y la literatura sobre racismo discriminación e inmigración para mí ha sido una de las cosas que más me ha ayudado últimamente y claro Estados Unidos es un país complicado complejo pero también es un país con una literatura hermosísima entonces ese país que está sufriendo también es ese país que puede producir ese tipo de cosas y lo mismo con el Perú obviamente cuando hablamos de las otras distintas culturas que forman este país o sea hay que también como mirar aunque a veces sea difícil hay que mirar lo bueno de todas las cosas que están llegando a este país las distintas migraciones que hay no solamente de los Andes a la costa las migraciones europeas francesas italianas alemanas por supuesto pero chinas japoneses todas esas migraciones todas esas olas que han bañado este país hay que como apreciarlas en lo mejor que tienen y una de las cosas que me gusta decir siempre es que uno mira un plato de comida mira los platos de comida del Perú y eso es un poco nuestra historia ahí ha terminado todo hay que hacer que también otras expresiones equivalentes a la comida empiecen también a tener la misma atención la literatura peruana japonesa es fuerte hay que empezar a valorar eso en el Perú tenemos muchísimas cosas que están todavía como para visibilizar muchas gracias aplausos